Atole de galletas Ingredientes 180 gramos de galletas de chocolate de tu preferencia 12 galletas de canela 1 rajita de canela 2 litros de agua 2 litros de leche Puede ser entera o deslactosada Aquí te muestro el paquete de las galletas de canela Que utilicé Fueron 24 de las cuales ocupe 12 Y ocupe los 180 gramos de las galletas de chocolate Pondremos en la flama bajita Una olla mediana Le vamos a vaciar los 2 litros de agua A nuestra ollita mediana Después le vamos a agregar La rajita de canela Y vamos a dejar que hierva Para que saque su esencia Mientras se está hirviendo nuestra agua con canela Vamos a vaciar en el vaso de la licuadora La mitad de las galletas Y después le vamos a agregar Un poco de leche para poderlas licuar Cuando estemos licuando la primera parte de las galletas Iremos agregando de poco en poco Las restantes Aquí te vas a ir dando cuenta Que va a cambiar su consistencia De las galletas Se van a hacer un poco más espesas Si es que ya no las puedes licuar Te sugiero que le agregues un poco más de leche Cuando ya tengamos licuadas todas las galletas La vamos a vaciar en nuestra ollita Con el agua y la canela También si nos queda un poquito embarrado En el vaso de la licuadora Agregale agua y agítala Para que puedas removerla Y después la vacíes en tu olla Trata de estar moviendo constantemente Con una cuchara o un batidor Tu atole Esto es para que no se te vaya a pegar Y seguido de eso Le vas a vaciar el restante de leche Y vas a seguir moviendo constantemente Así como te muestro en el video Para que no se te pegue Te sugiero que lo muevas con un batidor de globo Porque no va a permitir que se te pegue Y se te va a ser más fácil Que se vayan desintegrando los grumos Que se pueden ir formando Mientras se va cociendo tu atole También te recomiendo Que si ves que te queda muy espeso Le agregues un litro más de agua Y un litro más de leche También si le hace falta azúcar Te recomiendo que la vayas agregando Conforme vayas sirviendo las tazas Para que no endulces mucho el atole Y te vas a ir dando cuenta Que va a cambiar su consistencia Un poco más espesa Va a empezar a subirse Cuando veas que eso pasa Le apagas Y tratas de cambiarlo de hornilla Para que ya no se siga cociendo Aquí ya te muestro Cómo me quedo el atole Y lo estoy acompañando Con un pedazo de rosca Pero tú lo puedes acompañar Con el pan o galletas Que prefieras Si te gustó Déjame un like Y tus comentarios Muchas gracias ¡Prinて! ¡Prinて! ¡Prinannen! Para que hagasiencia